A ver Si cogemos tres de estos ¿Por qué cojo de los otros, tío? ¡Ja! ¡Da igual! No pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Aquí me salen cinco estrellas ahora, chavales ¡Ses gilipollas! ¡What the fuck! Eh, bueno Yo que sé Vale Vamos a tirar singles hasta que salga el siguiente Cuatro estrellas y luego tiramos un multival Por favor Si estás allá arriba, Dios Bájate, guacho Bájate, guacho Ay, por Dios mío Vale Tres estrellas Bueno, no pasa nada Bájate, cagón Yo quiero duper de sin Q Yo con eso soy feliz, vale, juego Eh, no necesito que me des cosas raras Ni muchas cosas Solo sin Q Sin Q Sin Q Y yo soy feliz, ¿vale? Sin Q Sin In Ones Mucho Vale Dame sin Q Dame sin Q Vamos, vamos mal Eh, vale Una multi Que es lo que hemos dicho antes YOLO Uff YOLAZO Dame un sin Q Aunque sea, juego Un sin Q Un pequeño sin Q Con el pelo azul No, tú no Sabías que Ganyu es una de los siete La de Krio Ah, pues no Y me dan una SEALIN, tío Que ya tengo todos los duperes de SEALIN Gracias Juego Muchas gracias Seguiremos con las singles Nada Venga, va, por favor Que no No me quiero dejar más pasta en ti Vale Vale, worth Worth Me gusta, me gusta Ya la saqué No, que va, que va Que voy a sacar Nada Si lo único que estoy pidiendo son sin Q F en el chat ¿Qué tal, Yogi? ¿Cómo estás, tío? Dame más sin Q Dame más sin Q Dame más sin Q No me destes estrellas Que no los quiero pa' na' Uff Vamos, que se saca Dios Por favor Juego No te he pedido nunca nada Bueno, en verdad, sí A lo mejor te he pedido demasiadas cosas Pero Hoy compórtate bien Sin Q Dame otro sin Q Otro sin Q Y soy feliz, ¿vale? Bueno, venga Tampoco la tengo full duperes Así que vale Pero si al links no, ¿eh? Si al links, caca ¿Verdad? Madre mía, que rápido se van las protogemas, tío Muchas gracias, Simon Effler Por ese cacho de follow Bienvenido, tío Que rápido que se van las protogemas Es como Lo rápido que entra Y lo rápido que se van También Se huela que el 5 estrellas Será Jim No me digas eso Que ya tengo a Jim Por favor Un dupe de Jim No, ni un dupe de De Kiki Ni nada de eso Por favor Un dupe de Diluc Vale, te lo compro Pero ya está O sea, no quiero más No quiero más dupes Quiero personajes nuevos ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo está, Ganju? ¿Cómo está? Primero espera que la saque Y luego te comento Por favor Juego Por favor Dios Dame un Maldito Sikyu O algo Vale, gracias Si los pides Te los dan Dame doble Ganju En una vuelta Si huela, huela Sería gracioso Que se buguease el gacha Y te diera el vedo Sí, graciosísimo Sería graciosisísimo Venga, va Terrible 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 Drops Que tiene El Genshinipa Que te lo digo Tiene Los rate up En mi ¿Sabes? Nada Ganju Si tú quieres Venirte conmigo Si lo sabes Guapa Lo sabes Es el vedo Te jodió un poco Un poco no Un poco Mucho Me fastidió Pero bueno Tenemos al vedo Si algún día Lo empezamos a subir Ahí tenemos Un Un personaje más Algo es algo Venga, va Un 5-1 a Noel Me da que no El dolor es intenso En mi Tío Dame sin Q Dame sin Q Joder Hola Hola Madre del señor ¿Qué es eso? Chavales Ya está Worth La mejor Espada del juego Literal worth Vale Se viene Más salseo Más salseo Se acaba la predicción Venga, va Salseo Casi ¿Qué tal, Scorpio? ¿Cómo estás, tío? Vale Vamos a ver Por favor Eh Jesúsito Jesúsito Estás ahí arriba Bájate, guacho ¿Metiste tarjetón? Obviamente, tío Si es que el pity De albedo Se lo comió enterito Albedo se comió Y se comió todo Todo se lo comió No dejó nada Tira multi Y te toca Vale Cuando te toca El siguiente Cuatro estrellas Tira una multi ¿Vale? Venga, va Juego, por favor Gain sin impacto Me va a dar un impacto Al corazón Eso sí que me va a dar Vale Dame un sin Q Una Noel Sin Q Una Noel Vale, está bien Multi Plaga Interface ¿Qué pasa con el albedo? Que me quitó el pity Por favor Por favor Dios Estás ahí arriba Por favor 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 No quiero seguir tirando No quiero seguir tirando este banner Ya me vale Noel 5 está bien La HQ también Está muy bien Está decente Por favor Por favor Dios mío No me des Es que Es que No me des un dupe De lo que sea ¿Eh? Me ha acojonado Hostia Espera Que me da Un infarto A ver Este ya tengo Si de ese Me da igual Hostia Sí Joder El nombre es John Cena Vamos a ir Uff Nene Uff Oh Que bella eres Saquen la leche ¿Te imaginas que le sale a la primera? ¿Y de dupe es cual quieres? Hombre Lo que sea menos la del oso Vale, estás igual que yo entonces Sin Q Bájate guacho Bueno, no está mal Ese está bien En ese canal lo pueden compartir Sí, pueden compartir Uno de probabilidad 99% de fe Ese era yo Él también Está igual 45 No he llegado Bueno Es muy raro que te salga antes de la 70 por ahí Es casi imposible Salvo la gente que tiene mucha suerte Bueno, no es, está bien Yo me acuerdo que Ya te lo dije Que Tartaglia, Klee y Zongli Los tres me salieron a las 30 Hostia, tío Tú no vales, tío Pero eso sí Eso sí, el último ya se me resistió A mí que se me resistió Albedo ya se fueron a los 70 y pico Albedo se me resistió Pero de otra forma ¿Está bien? Eso está bien Eso está guay Eso está guay A mí me salieron 5 estrellas y las tiradas antes del 20 ¿Qué dices, tío, Álvaro? Déjalo No digas eso, tío En serio Tú quieres un barrabán ¿Verdad que sí? El barrabán Es podente en ti Te quedan para los multis, eh 65 Oh, Dios mío Hostia, puta, qué mierda Sí, te he movido, Javi Amigui que me tocó en la primera tirada del juego ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Tú también vas a tirarlo o qué? Sí, sí El permanente y el... Y el de Ganyu Todo esto va para YouTube Ya sabéis, chavales Quien quiera tirar ahora Que se acerque al Discord Si no queréis salir en YouTube Pues no pasa nada Luego después a las 12 Abriremos para los latinos, ¿vale? Así que... Para que lo sepáis Yo cambiaba todo Por saco, eh Si es que ahí no tiene pinta De que vayan a sacar un 5 estrellas En la vida A mí me salieron todas Al menos Al 80 menos 1 Al 46 Pues igual que yo Al fallo al 70 y pico Por ahí Vale Venga, va 5 estrellas Es que no sabía ¡Ganyu! 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 Hostia, qué susto, tío ¡Ganyu! No me jodas, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí! Pero a la... ¿Cuántas han sido al final? 70, ¿no? 70 Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Bueno Se puede pasar Buena suerte Yo solo digo una cosa 100% de Acuracity Que para que no lo sepa Es precisión Te dan uno Y da gracias ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Lanza o la espada de la Claymore esta! Claymore Claymore o lanza Claymore o lanza Entre tú y yo, bro Entre tú y yo Entre tú y yo Una de Jhin Va a salir Jhin ¡No! ¡No se agafe con la Jhin, eh! No se agafe con la Jhin, eh Otra Jhin, no, por favor ¡Va a salir buena! Esa, esa, pero mejorada Claymore No, no ¿Lanza? ¿Lanza Claymore? Y... ¡No puede ser! ¡Sanud! Bueno, a ver No está mal No está mal Es buena, es buena A ver, buena es Buena mierda ¿Tienes a Zongli? Sí, a Sienling Solo tengo No, no A Zongli que va muy bien esta En verdad Vale ¡Venga, va! Bastante Sí, sí, ahí por el camino Engaño la primera multi Vamos a ver Batido El batido de Coco Cabra Dice que si cerras un ojo Amber se convierte en Engaño Sí Y con el frío que hace Ya ni te cuento Con la Niva de Madrid Ya está Engaño es la versión nerfeada de Amber ¡Uf! No, esta no, tío Bueno Quinto dupe Ah, vale Que la necesitas también Sí, 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 sí O sea Noel ¡Venga! No está mal, eh No está mal Venga, tío En serio O sea, te salen a ti Dos de cuatro estrellas Y yo he tirado Como el Pero, 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 pero ¿Tú te has fijado en el permanente Que he tirado, por favor? Sí, sí, es verdad Es verdad No Es verdad He tenido mucha suerte Porque he tirado una single así De 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 Y me ha salido un cinco estrellas Sí, 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 sí Y yo tiro y mira, pues A ver Una buena lanza ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Vale A ver Yo creo Que esto va a ser una novel Otra vez, eh Tira Tira, por cierto Una single Y así tienes el número Concreto Creo que va a ser una novel Esto Sí Ahí está Soy Una novel Una Máquina Rack, cuando Cuando salga el cinco estrellas Y esto va a ser Ganyu Ahí, ahí, ahí Palomi, muchas gracias por ser Cacho de follow Invenido, tío Yo quiero a mi novel C6 Que le tengo ya la espada A esta de defensa A Refine 5 Ojo Tú estás enfermo Estoy puto loco Tú estás loco Me encanta el nombre Yo con un Sin Q Me conformo, la verdad Joder Venga, otra novel ¿Cuántas te quedaban de Noel? Tú, en la 1.3 Me queda uno para la C6 Y de Sin Q Me quedan cinco O sea Como de Por favor Casi solo estoy tirando esto por Sin Q Te digo una cosa En la 1.3 Va a estar mamadísima No, no, eh No, pero lo que tengo al Velo Y a Ningguan No, no va a querer Ah, bueno, sí Eres brujo Y yo Spawneame a Ganju Venga, Ove Pues vente aquí a tirar Yo te spawneo a Ganju En esta, en esta Venga, va A ver, en esta no creo Pero en la siguiente En la siguiente Viene la siguiente Viene la siguiente Hace caso En 50, no En la siguiente sería 69 Un chingy Un chingy Lo peor de todo Y es que es 50-50 Ya, pero De momento llevamos 2 de 2 Entonces confía Yo creo que Para lo último No va a haber suerte Se está acabando la suerte Chavales Ir cogiendo vuestros cupones Estoy dudando Estoy dudando, eh Yo creo que Todavía aguanta Yo creo que en esta Ya toma, ¿no? Este puede salir ¡Lo sabía! ¡Es que soy brujo! ¡Ganju! 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 Hace un momento Porque ha salido La que puede ser 2 de los centavos Espera, este ha salido La primera Ha salido La primera Espérate que hay 9 restantes Estoy mamadísimo hoy, tío Me siento mamadísimo Siete Seis ¿Estáis seguros Que es la tirada 75? Sí, sí Creo que por ahí Kevin, muchas gracias Por ese cacho de follow Bienvenido A todos los que hayan Yo voy tirando con miedo No voy a ser que me dé un infarto Y... Si te sale otra El primer dupe es la hoja No, no, no No, no creo Ya está, ya está Tú soy brujo He dicho en la siguiente Nah, nah A ver Con que le haya salido Año Claro, claro Es que es suficiente Y ahora este Bueno, la apuesta Ah, bueno, bueno Pues ya está Let's go Dale, dale Dale, dale Sin problema, bro Tú, tú dale Como si no estuviésemos aquí Tú tranquilo, eh Tú confía Los dineros Ahí, ahí Para ganju En esta no vamos a votar Vamos a dejar un poquito de tiempo Pero ¿Habéis visto lo que he dicho? Te he dicho En la siguiente te sale 5 estrellas Iba a ser acá Plaga En esta también puedes votar Si quieres, eh Nah, nah, nah Vamos a Te lo digo una cosa ¿Qué? Tu última oportunidad Si no me sale gaño Yo lo voy a tirar en directo Sin guiar en el banner En el armas En el banner de armas Quinto dupe, eh Me falta uno Pero el último La tengo bien maladísima Miley Cata Muchas gracias por ser Prime De dos mensazos El sexto duper es la host Muchas gracias Bueno, a ver Teniendo en cuenta Que acabo de tirar Pero ¿Cuánto te queda Para los cinco estrellas? 6, 12, 18 24 30 36 40 La siguiente tirada Debería Bueno Por ahí, por ahí Ando la cosa, eh 35, 65 Si te sale el arco de ambos, tío No sé Deja de mil subs O algo así, ¿no? No, no La siguiente La siguiente La siguiente Hace caso Hoy estoy fino La siguiente La siguiente La siguiente Está calentita la casa Ahora se ha acabado la piedra En lugar del arco de ambos Bueno, igualmente Se ha sacado la piedra Muchísimo A ver Cualquier arma Cico estrellada Si es muy bueno Favorios Si, eso es Claro Arco de ambos También está bien La claymore A ver Yo me quejaba En verdad De las cinco estrellas Que me tocaron Pero las he subido Al 90 Y son muy buenas Yo, por ejemplo Ahora uso La claymore En Razor Y la lanzo En Soundgly Se viene Aquí se viene Aquí se viene Se viene Se viene Se viene Arco de ambos Arco de ambos Ese no Otro Ese no Otro Hostia Hostia De drago ¡Vamooo! Que bajón Rapor Para dejándote Un poco más de suerte Para los últimos No te lo haces Toda la suerte Ahora La verdad Que sí Javi Javi Relágate ya Tiro 50 Hostia Si la espada Ya no tiro más Dale Perfecto Es justo lo que quería Bueno pues ya está Tío Ya está Ya está Ya está Ya está Tiro 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 yo Ahora que me tengo Que ir a cenar Venga va Yo tengo Yo tiro una múlti Y tengo el 5 estrellas Pero si tienes 10k ¿Dónde vas amigo mío? Este ha comprado No 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 He ahorrado Porque no he tirado En el de Albedo Y tengo el de este Ah vale Ah bueno La bendición Vale Una cosa La predicción de antes Como no ha sacado 5 estrellas Se viene ahora ¿Vale? Si saca Gañu Pues va Yo tiraré Para Gañu Tiraré una multi O dos A ver Quiero chingkyo Y si sale Gañu Pues salió Y si no Pues nada Pero cabrón Tíralo hasta que salga 5 estrellas No 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 Que viene Que viene chavo Llevo No sé cuántos meses Esperando Ala Tíralo va ¿Cuántas tienes de pity? 75 Ah pues tíralo O 74 Por ahí Tú tíralo que te va a salir Gañu Tienes 74 tiradas Si no quieres Son 5 estrellas Tíralo Que te va a salir Gañu No no Me refiero Que quiero Gañu Pero no sé si va a salir Eso Gañu ¿Vale? Ala Por ahora Gañu 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 No El primer fail del día No me voy a hacer Vale Es uno de los que estoy buscando A ver si sale sin Q Porque te ha salido de pronto Noel Me han salido Si Se han lindos Y Don Noel 2 Exactamente No una Va Yo confío tío Yo confío Hazte caso Da el amor Venga va Chavales Sin Q Sin Q Solo queremos sin Q Lo demás a tomar por saco No lo queremos Sin Q Si porque no tengo full dupes A las dos Bueno Me cago en su puta madre A ver Para una Ketchin Utilizando un Bennett full constelaciones Te puedes Tengo dos dupes al máximo ¿Qué dices? Nada No queremos esa espada de mierda Joder Solamente la espada Sin Q chavales Yo confío en que te sale Pero apuesto Voy a esperar ya Que termina lo de la predicción No vaya a ser Joder Tío Que la salió de toda Cabra Vale Puede darle ya La predicción se ha acabado ya Venga va tío Por favor Aunque sea Si no te sale un 5 estrellas Sin Q Se me ha roto por cierto La racha de lo de las 30 Porque ya vamos por la 40 No Por la 50 A ver En algún momento Había que llegar Hermano Tú sabes Qué rabia Sin Q Bien Esa es Dos más Venga Dame otro En la siguiente Yo 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 tenía una suerte Que flipas Es que te ha salido Lauta Dame Sin Q Sin Q Báilatelo Va venga Vamos No Esa no tío Venga tú Que te den más libros seguidos ¿Sabes? Te vas a hacer una biblioteca Tú No Es que me parió No Lanza de favor Y solo no Hombre Tienes un montón De cosas desatoradas ¿Eh? De morditos Esta sí 150 Yo empezaba a cambiar De esas Yo espero que no me quede corto Pero vamos Tenía como 90 tiradas O sea A ver No creo que te quede corto El legendario Lo tengo asegurado O sea Como los Pokémon De la generación 1 ¿No? Otra Noel Madre mía tío Es que este hombre Está sufriendo Cada Noel que sale Está sufriendo Por favor Mi viejo corazón Sufre Necesitamos Un tío Con el pelo Azulito ¿Vale? Que parezca una chica Y que tú le hiciste Espada corta Ganju 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 4 de 5 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 No quiero ver nada No mires Solo dale click Solo dale click Solo dale click No mires No mires No mires No mires Por favor Ganju 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 Vamos Joder Pero mal por Dios Me llega a salir Es que me llega a salir Una kiki Y me cago en todos Los muertos pisados A Arkun No le ha salido No la La ganju ¿Qué ha pasado? 4 de 5 He perdido 2000 cocos Bueno Eso te vas a poner Confía de ti mismo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Arkun es el único desgraciado Pero tampoco tan desgraciado Porque Mona está muy bien ¿Vale? Dice a la gente apuesta Pero si va a salir Ganju Cabrones Va a salir Ganju ¿Qué listos? ¿Le tiro de 10 o de 1 en 1? De lo que tú quieras Tío De 10 A ver si hay chance De que toque otro Yo solo sé una cosa Que cuando salga tu Ganju Habrán sido 5 Ganjus de 6 Las que han salido aquí Solo lo dejo aquí 4, 4 No, 5 El adivinador 5 Tienes que tirar la multi Y un par de singles Pero vamos Vamos a ver Si no tengo que gastar Si te sale con esta multi Tienes mucha suerte Porque es con un pity muy bajo A ver Mira, tío Mira, ya está Ya está, tío Yo ya no sé qué hacer Que todavía puede salirme Otro 5 estrellas Ah, bueno Si sale otro 5 estrellas Yo me voy de la vida ya ¿Vale? Sería mucha suerte ya ¿Tenías el pity preparado Con múltiplo de 5? No No lo sé Creo que no No lo conté A ver Creo que no Creo que no tenía 65 Terminaba en 3 Vale Oja fría Vale Sabíamos que era esto ¿Vale? Así que GG por la Ganju, tío No Gracias.